El reino de los cielos Bienaventurados los que sufren persecución por causa de la justicia ¿Qué quiere decir eso? En un mundo lleno de injusticia, el hombre que busca la justicia es perseguido El hombre que busca la libertad en un mundo lleno de opresión es perseguido Buscar la justicia significa dejar que la justicia sea suprema autoridad Algo de eso hemos dicho en alguno de estos pequeños videos, pequeños encuentros La justicia es un regalo de Dios Dios es el juez justo Y Jesucristo ha hecho la justicia Es nuestra justicia Porque Él nos ha justificado hechos justos delante de Dios Persecución por causa de la justicia Muchas personas sufren persecución Candidatos opositores son oprimidos Hay personas que desaparecen Porque expresan sus deseos de justicia En países donde la justicia está ausente Donde se hace el capricho del dictador O se hace el capricho de un partido Y decir una cosa contraria a eso es Cuando entramos en relación con Dios eso no pasa Porque Cristo es nuestra justicia Y Él ama la justicia Y ama el derecho Y ama la rectitud Y llena tu vida de justicia, de derecho y de rectitud Y nunca vas a encontrar persecución por parte de aquel que es nuestra justicia Quizás alguna vez te persigan Porque querés actuar justamente La Biblia habla del juez injusto Pero si tenés a Cristo en tu corazón Él va a ser tu paz y tu bendición Que Dios te bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!